La ciudad de Toledo se prepara para la festividad grande del Corpus Christi. El sector hostelero tendrá permisos especiales de cara a esta festividad, cumpliendo eso sí algunos requisitos. Por un lado, las terrazas tendrán que cerrar a la hora habitual. Y por otro, los establecimientos que alarguen sus horarios no pueden estar en zona de protección acústica en la ciudad de Toledo. Hemos visto la petición que había hecho la Asociación de Hostelería y Turismo sobre la ampliación de dos horas del horario de cierre durante las fiestas del Corpus, durante los días del 4 al 9 de junio. Se amplía para los establecimientos con algunas limitaciones. No se permite esta ampliación en los establecimientos ubicados en las zonas de protección acústica, como saben ustedes, la única que declarada. Es la de la Plaza de Cuba. Y tampoco se permite la ampliación a las terrazas marquesinas que están aprobadas. Esas son las dos únicas limitaciones que hay para la ampliación del horario de los establecimientos hosteleros durante los días del 4 al 9 de junio, con motivo de la Semana Grande del Corpus Christi. Con este permiso, los establecimientos hosteleros podrán cerrar dos horas más tarde sus bares siempre que no incumplan alguna de las dos condiciones anteriormente impuestas.